¡Eso es lo bonita, lo bonita! ¡Eso es lo bonita, lo bonita, lo bonita! ¡Vamos allá, papá! ¡Vamos allá, papá! ¡Eso es lo bonita, lo bonita! ¡Eso es lo bonita, lo bonita! ¡Eso es lo bonita, lo bonita! ¡Eso! ¡Vamos allá, papá! ¡Vamos allá, papá! ¡Eso es lo bonita, lo bonita, lo bonita! ¡Eso es lo bonita, lo bonita! ¡Eso es lo bonita, lo bonita! ¡Eso es lo bonita, papá! ¡Vamos allá, 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 papá! ¡Eso es lo bonita, papá! Eso es bonito, señoras y señores ¡Ay, qué bonito! Eso es bonito, qué bonito Eso es bonito, señoras y señores ¡Vamos a grabar los amigos, señoras y señores! ¡Maríndo, señoras y señores! Eso es bonito, qué bonito ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Ay! 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 Va bueno y ¿Cómo no estamos? ¿Cómo hay de reprecio la fara o qué? Hay que la vuelta, ¡ahora la vuelta! ¡Ay, rico! ¿Cómo suena esa guitarra? 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 ¡Bien bocinos! ¡Eso, bien bonito, bien bonito! ¡Eso, bien chica, bien chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Eso que bonito! ¡Eso que bonito! ¡Eso que bonito! ¡Eso que bonito!